Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes, que el Espíritu Santo, el guía, el guía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los guíe también a usted y a toda su casa. Nosotros queríamos dejar aquí bien en claro, transparente, aquello que el Señor Jesús vino a hacer en la tierra. Preste atención, amiga y amigo, preste mucha atención. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva cargaban la imagen y semejanza de Dios. Perfectos, ellos eran perfectos. Dios es perfecto y ellos eran perfectos también. Sin embargo, con el pecado de Adán y Eva, ellos perdieron la imagen de Dios. Perdieron la imagen y semejanza de Dios. La perdieron debido al pecado. El pecado distorsionó aquella imagen de Adán y Eva. Entonces, ¿qué sucedió? Adán y Eva generaron hijos a su imagen y semejanza. O sea, Adán y Eva generaron hijos pecadores iguales a ellos. Entonces, debido a esa situación, todas las generaciones en el mundo entero nacieron en el pecado. Nacieron con la imagen de Adán y Eva, la imagen de la rebeldía, la imagen del pecado. Por eso el mundo está en todo ese desorden, siempre estuvo en todo ese desorden, en toda esa rebelión debido al pecado. Ellos nacieron en el pecado. Nosotros nacimos en el pecado. Todos nosotros, todos, buenos y malos, religiosos o no, no importa, todos nacemos en el pecado. Pero, ¿qué vino a hacer el Señor Jesús en este mundo? Jesús vino a tomar todo ese pecado de la humanidad sobre su cuerpo y llevarlo a la cruz porque está escrito que no habrá remisión de pecados sin el derramamiento de sangre. Jesús derramó su sangre para redimir nuestros pecados. Y Él realmente redimió, redimió los pecados de aquellos que creen en Él, que siguen su palabra, que obedecen su voz. Que fue lo que Adán y Eva no hicieron. Adán y Eva no obedecieron la voz de Dios. Por eso fueron separados de Dios. Es decir, se volvieron malditos. Todos, todos los que mueren en el pecado van al infierno. Todos los que mueren en el pecado están maldecidos naturalmente. Ya nacen malditos. Sea rico, pobre, sabio, olego, sea ignorante, no importa. Todos los que nacen en este mundo ya nacen en el pecado. Y para que esas personas o las personas, el ser humano, las generaciones, puedan ser redimidas, tienen que creer que el Señor Jesús es su único Señor y Salvador. Porque fue Él quien murió, que derramó su sangre, que dio su vida por los que en Él creen, por los pecadores que en Él creen. A partir del momento, por ejemplo, en mi caso, a partir del momento en el que conocí la palabra de Dios y acepté, acepté al Señor Jesús como mi único Señor y Salvador, entonces Él me sacó la imagen de mis padres, de Adán y Eva, y me dio la imagen de Dios. Dios me convirtió en espíritu vivificante. Y es eso lo que sucede cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, pierde la imagen y semejanza de Adán y Eva, y recibe la imagen y semejanza del Altísimo. Por eso la persona tiene paz. Por eso la persona tiene un semblante ameno, pacífico. Por eso la persona es feliz cuando nace de nuevo. Ahora, para nacer de nuevo, es decir, nacer del Espíritu Santo, nacer del agua y del Espíritu Santo, la persona obligatoriamente tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. No basta con que acepte a Jesús como mi Salvador, porque eso lo hice muchas veces. Y no por eso dejaba de ser pecador. Pero cuando me arrepentí de mis pecados, Entonces, sí, el Señor Jesús me lavó, me perdonó y me dio el Espíritu Santo. Pero, para que pudiera arrepentirme de mis pecados, primero, primero, el Espíritu Santo tuvo que convencerme de mis pecados. Yo solo me convertí, solo fui realmente redimido, yo solo fui perdonado, solo me arrepentí cuando antes, anteriormente, fui convencido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para convencer. Una vez que la persona es convencida y se arrepiente, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, yo vi mi pecado y entonces me convertí, entonces me arrepentí. Arrepentirse es convertirse, convertirse es arrepentirse, arrepentirse no es un sentimiento de pesar por lo que hizo de incorrecto. El arrepentimiento es una conversión. Usted cambia, usted cambia de dirección. Estaba yendo hacia el norte, va, da media vuelta y va hacia el sur. Así es el arrepentimiento. Entonces, cuando la persona es o se arrepiente, primero fue convencida por el Espíritu Santo. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Las personas se han convencido de sus pecados. Yo he visto, he leído los comentarios, las personas se convencen de los pecados. Quien convence del pecado es el Espíritu Santo. Si no fuera el Espíritu Santo, no es nadie. Nadie puede convencer del pecado, porque solo quien es perfecto, santo, santísimo, puede convencernos, y es el Espíritu de Dios. Entonces, él convence a la persona del pecado. Si la persona se arrepiente, es decir, si le da la espalda al pecado y sigue en la dirección contraria al pecado, entonces es salva. Ella recibe el perdón, la remisión de todos sus pecados, y se torna una nueva criatura, cuando entonces el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de ella, porque ella ya está limpia por la sangre del Señor Jesús. El problema es que muchas personas saben de sus pecados, pero no quieren renunciar a ellos. Y usted tiene que saber otra cosa que es muy importante. Preste atención. El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado. Si usted está convencida de sus pecados, pero no se convirtió, no recibió el Espíritu Santo, es porque no se arrepintió. Usted tiene que arrepentirse. No sirve que usted sienta remordimientos. No, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que dar media vuelta e ir en dirección contraria al pecado. La dirección contraria al pecado es la vida justa, correcta, íntegra, de carácter, comportamiento de acuerdo con la palabra de Dios, verdadero, no andar en la mentira, no disfrutar de beneficios ilícitos, ser una persona correcta. Eso es justo. Entonces, cuando la persona comienza a practicar lo que es justo, lo que es correcto, es porque se convirtió. Pero antes de que se convierta, el Espíritu Santo tuvo que convencerla. Lo que significa decir que si usted tiene conciencia de sus pecados, es el Espíritu Santo quien está demandando de usted la conversión, el arrepentimiento. Él está diciendo, arrepiéntanse. Jesús dice, arrepentíos, arrepentíos. Fue el mensaje de Jesús. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Arrepentíos. Y cada uno se ha bautizado en las aguas. Y reciba el don del Espíritu Santo. Pero primero, la persona tiene que convertirse, o sea, arrepentirse. La conversión es arrepentirse, arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente, se convierte. Cuando la persona se convierte, se arrepiente. No tiene nada que ver con el sentimiento. Tiene que ver con una decisión, actitud. La persona lo determina. Entonces, para dejarles muy en claro esto, voy a darle una pincelada, voy a pintar y a colorear para ver si hay quien entienda este cuadro. Nosotros, nosotros nacimos de la generación pecadora de Adán y Eva. pero cuando nos convertimos, o sea, cuando nos arrepentimos de los pecados de los que el Espíritu Santo convence, convenció y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, Dios y Salvador, entonces, nosotros somos salvos. entonces, está el bautismo en las aguas para sepultar la vieja naturaleza, el cuerpo del pecado y después la persona recibe el don del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Eso significa ser hijo de Dios. Es así como la persona se torna hija de Dios. Si eso no sucede, la persona puede ser católica, espiritista, evangélica, creyente de esto, creyente de aquello, cualquiera que sea la denominación, cualquiera que sea la religión, cualquiera que sea la religión, no importa, continúa siendo hija de las tinieblas, continúa siendo generación de Adán y Eva, generación de pecadores y esa generación de pecadores cuando muere va directo al infierno, no hay salvación, no hay misa, no hay vela, no hay cinta amarilla, es así, va directo al infierno, ¿por qué? Porque rechazó lo que Jesús ofrece gratuitamente, usted no tiene que pagarlo, que es el perdón, rechazó el perdón, rechazó convertirse, rechazó arrepentirse, que el Espíritu Santo obviamente hizo primero, para que entonces la persona pudiera arrepentirse, entendió, amiga y amigo, esta campaña de la hoguera santa de los hijos de Dios es justamente para eso, no sirve que usted quiera buscar el bautismo con el Espíritu Santo sin haberse arrepentido, sin arrepentirse, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que dejar el pecado, no sirve que haga el ayuno de Daniel, que haga el ayuno de Daniel junto con el ayuno de Jesús, estar sin comer, sin beber, sin informaciones, puede hacer lo que quiera, pero si usted no deja su pecado y comienza a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, eso no es arrepentimiento, eso es solo un sentimiento, una emoción, un sensacionalismo y después usted no aguanta y vuelve al pecado nuevamente, usted necesita dejar su pecado, cualquiera que sea, caramba obispo, yo tengo un amante, yo tengo un amante, ya tengo un hijo con ella, etcétera, voy a dejarla, abandonarla, usted, usted está adulterando y eso es pecado, cómo puede querer justificarse delante de Dios, ah señor, pero yo ya tengo un hijo, y que ese es su problema, arrégleselas, usted tiene que arrepentirse, si no hay arrepentimiento, no hay salvación, estoy siendo claro, transparente y no hay nada más que decir, es eso, sí, sí, no, no, a quien le gusta, le gusta, a quien no le gusta, paciencia, pero esa es la palabra de Dios, fue eso lo que me sucedió a mí, hoy predico el evangelio, hace más de 58 años, que predico el evangelio, que vivo por mi fe, con todas mis fallas, Dios ha tenido misericordia de mí, y yo he tenido la grandeza, la gracia, de poder llevarles esta palabra que vivo a las demás personas que tienen juicio, naturalmente, que tienen juicio, está bien, esté con Dios y que Dios los bendiga, y hoy, usted que está viviendo una vida indisciplinada, equivocada, con respecto a su vida sentimental, y quiere aprender cómo hacer para tener una vida de acuerdo con su necesidad, una vida íntegra, recta, una vida de familia, una vida de paz, un hogar, entonces, hoy jueves, es el día de la terapia del amor, inclusive, el obispo Renato y Cristiane estarán enseñando, no espere, por favor, que cuando venga hoy a la terapia del amor, junto con Cristiane y Renato recibiendo la oración, habrá magia, pum, cambió su vida, no, no es así, la terapia es un trabajo que se hace todas las semanas, exclusivamente para las personas que tienen problemas sentimentales, y eso no sucede de la noche a la mañana, no es como la cura del ciego, como la cura de los leprosos, no, la persona tiene que oír, entender y comenzar a practicar, y entonces sí, las cosas van cambiando con respecto a su relación sentimental, y llega un momento en el que sucede el nuevo nacimiento, entonces viene el matrimonio de hecho y de verdad, un matrimonio feliz, está bien, que Dios los bendiga, entonces a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús, Amén.